qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal estamos de regreso nuevamente en tierras chilenas pues el día de hoy tocó trabajar con este camión Renault es uno de los camiones que han sido sacados del catálogo en los camiones del concesionario y pues bueno la ruta que vamos a tomar el día de hoy es de Chiam hacia los ángeles es un viajecito de 221 kilómetros bastante corto bueno se ve muy corto aquí dentro del mapa pero ya ven las escalas en cada mapa pues son muy diferentes y pues bueno qué es lo que llevamos el día de hoy llevamos fardos de paja 15 toneladas hoy si andamos un poco pesados un poquito más pesados que en el vídeo anterior y pues bueno ya empecemos con el viaje amigos por dónde tenemos la salida déjole por dónde por la derecha e izquierda por dónde por dónde está si es por la izquierda no si al parecer es por la izquierda y nos hace falta un gps por acá aquí dentro de la cabina no nos dieron gps pero bueno que se le puede hacer un camión prestado pues no podemos andar exigiendo viene un auto por la izquierda lo espero voy a esperar a que pase por acá viene otro auto no hombre se va a estar un poco complicado pasar del otro lado de repente alguien me dé chance para pasar el autobús me voy detrás de este auto pero ya aparte el lugar para salir porque viene otro autobús porque así cuando así cuando para salir aprovechemos que el tráfico está detenido pues bueno aquí también y ya se complicó la cuestión híjole ya se complicó amigos fijo hubo un accidente allá enfrente ah lo que pasa que el autobús aún no puede cruzar por eso y ya se armó la cola aquí ni modo toca esperar un buen rato hasta que se mueva el autobús que está allá en el fondo ese es donde acaba de pasar esa grúa ya se atascó entonces ya se movió ese furgoncito negro tenía espacio para pasar no sé por qué se detuvo ahí tenía bastante espacio creo que exagero bastante ahí no sé ¿Qué pasa? ¿Y aquí para dónde? Me meto por la izquierda desde ya va ¿Para dónde era? Ya no me acuerdo de la ruta Los Ángeles Como no tenemos GPS Dentro de la cabina pues Voy a tratar la forma de guiarme por los rótulos A ver si no me pierdo De lo contrario pues Voy a llamar a alguien Para que me pueda ir a buscar Para que me pueda incorporar a la ruta Y si siempre hace falta Un pequeño mapa Ya que no estoy muy acostumbrado a ir Leyendo los rótulos Con el nombre de las ciudades Pero ahorita hay que hacerle huevos Hay que acostumbrarnos ¿Por qué no en todos los camiones? Pues Nos van a incluir un mapa Tremendo el skin que traía ese furgo Es un lugo bien hecho Es un león Y Que viene dentro de una K Esta calidad Ojalá nos toque alguna vez Un remolque así Eso espero ¿Por qué no en todos los camiones? ¿Por qué no en todos los camiones? El camino en todos los camiones El camino en todos los camiones Ya que no en todos los camiones Ah-OUGH! Los camiones Gracias. Gracias por ver el video Adelante tenemos una caseta de cobro Y me voy a ir en el lado del autopase O telepase Pase automático Ahí voy a ir Vamos a ver Por donde es Un poquito más por la derecha Me voy atrás de estos camiones Un poquito más por la derecha 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 Allí en el minimapa pues ya podemos observar el sitio donde vamos a entregar el cargamento Y bueno amigos ya estamos aquí enfrente de la compañía donde hay que descargar el cargamento Que llevamos, solo voy a ver donde es, de que lado me voy, por la derecha o por la izquierda Me voy a ir por la izquierda, por la izquierda señores, está un poquito más fácil la maniobra Si me voy de este lado Ahí ya nos tienen listo el espacio, ya pusieron los conos acá Vamos a ver Como venimos ahí atrás, tenemos los conos aquí ya, ya puestos Solo voy a acomodarme bien para poder entrar con el remolque más fácil Yo creo que estoy en una buena posición, vamos a ver A ver si lo logro a la primera Vamos a ver si lo logro a la primera Vamos a ver si lo logro a la primera Ahí va quedando bien señores, ahí va quedando bien un poquito más atrás Listo, ya la tenemos Y pues bueno amigos, espero que les haya gustado la ruta Una ruta en tierras chilenas Y pues bueno, nos vemos en el próximo video, adiós